Bueno, recién acabamos de hablar con Jorge Sampaoli. Entre otras cosas, dijo, por ejemplo, que tienen que ser muy intensos, que tienen que atacar con mucha intensidad, porque si no lo hacen así, con Boca se le complica porque le empieza a manejar los tiempos. ¿Cómo hay que hacer para quitarle esa intensidad? Trataremos de manejar los tiempos, trataremos de romper las líneas para poder lastimar al adversario, y haremos un partido como lo hemos hecho siempre, como lo hacemos cuando fuimos la bombonera. Julio, seguramente has hecho una charla técnica en donde se habló de este equipo que jugando de local crece muchísimo en su rendimiento. ¿Cuánto más puede jugar aquí la U que lo que jugó el otro día en la bombonera? Jugó bien, lo vimos toda la serie que ha jugado en Copa Libertadores. Ha jugado bien, ha sido agresivo. Sí, los equipos sí, un poco porque la U propuso y otro poco porque los equipos propusieron, se metieron muy atrás y le facilitaron las cosas. Esperemos no tener esa situación de juego de meternos muy atrás, sino de poder manejar los tiempos y manejar los espacios del campo.